¡Hey David! A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, papá, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos que juntan la luna ya se metió. ¡Bravo, bravo! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Bravo! ¿Por qué no querían apagar? No se querían apagar. Gracias, mi amor. Gracias. ¡Ay! Gracias. ¿Se tomó una foto con tu abuelo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿con esa? Sí. Ahí está el otro.